El IBEX 35 ha arrancado la semana con caídas en torno al 0,20% que se han ido incrementando en la primera hora de negociación, superando el punto y medio porcentual, lo que ha hecho que la bolsa española pierda el nivel de los 9.200 puntos. De hecho, se acerca ya más a los 9.100 enteros. Todo en una jornada marcada por la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank y la intervención este fin de semana de la FED para que los depositantes de la entidad puedan acceder a su dinero desde hoy mismo. Por valores, los bancos lastran al selectivo español, con caídas en torno al 4% para Banco Sabadell, superiores a los 3 puntos porcentuales para Banquinter y Unicaja, mientras que Santander cede más de un 2,5%. En los avances, tan solo un par de valores rozan el tono verde, solaria y fluidra. Apertura a la baja para el resto de las principales plazas europeas. En una jornada sin grandes referencias macroeconómicas, las miradas se centran ya en la reunión del jueves del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, la sesión girará en torno a la crisis desatada por la entidad Silicon Valley Bank, después de conocerse hoy también que el banco HSBC ha comprado su filial en Reino Unido. Además, una sesión en la que hemos conocido que Goldman Sachs ha señalado que no prevé nuevas subidas de tipos de interés por parte de la FED debido a las tensiones en el sector financiero. Ante este escenario, en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años cede hasta el 3,47%. En las materias primas, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se mueve en el entorno de los 83 dólares.